La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte ocurrido en el marco de la Guerra Fría entre los años 1950 y 1953 debido a las diferencias políticas. Ambas partes eran apoyadas por distintas potencias mundiales, por lo cual se formaron dos grandes bandos. Corea del Sur, apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y la República Popular de China. La Guerra de Corea fue uno de los conflictos bélicos más catastróficos de la historia, ya que entre sus víctimas se encontró el 15% de la población de Corea del Norte. Antes de que estallara la Guerra de Corea, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos acordaron dividir Corea en dos partes. Corea del Sur quedaría en manos de Estados Unidos, mientras que Corea del Norte en manos de la Unión Soviética. Luego de esta decisión se llevaron a cabo algunos diálogos diplomáticos con el objetivo de reunificar a Corea. Sin embargo, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte decidió invadir Corea del Sur. Ante esta invasión, Estados Unidos acudió a defender Corea del Sur, y en tan solo dos meses logró detener las invasiones del norte. No obstante, ante esta iniciativa, la República Popular de China tomó partido por Corea del Norte y entró en conflicto armado contra Estados Unidos y el sur de la península. Las características que representan la Guerra de Corea son las siguientes. La violencia y el caos que hicieron de esta guerra una de las más sangrientas de la historia. Más de 3 millones de muertos. Fuerte división social por ideales políticos, los cuales se enfrentan a las dos Coreas hasta la actualidad. Y ambiciones territoriales y la fuerte ideología política de las superpotencias que apoyaron a los bandos. Entre las principales causas de la Guerra de Corea podemos destacar las siguientes. Los constantes problemas que tenían entre sí las dos superpotencias de la Segunda Guerra Mundial por ideologías políticas y el dominio mundial. La gran rivalidad que existía entre Corea del Norte y Corea del Sur. El intento de unificar Corea del Sur con Corea del Norte invadiendo las fronteras pactadas. Y la intervención de las dos potencias a partir de intereses políticos y territoriales producto de la Segunda Guerra Mundial. Entre las principales consecuencias de la Guerra de Corea podemos destacar las siguientes. Muerte de centenares de civiles y militares con un número aproximado de 3 millones de personas. Tras la aparente culminación de la guerra mediante un tratado de paz que firmaron ambos bandos, se generó un estado de alerta continuo entre las dos naciones, el cual perdura hasta la actualidad, y desigualdad política entre las dos Coreas. Se considera que la Guerra de Corea no tuvo un ganador, ya que mediante un acuerdo entre los dos bandos se logró finalizar un conflicto de tres años de duración. Ante la inminente amenaza del uso de armas nucleares por parte de los Estados Unidos y la República China, el ejército norcoreano se rindió. Luego de varias negociaciones por intereses territoriales, se firmó un armisticio, en julio de 1953, que iniciaba el fin de los conflictos armados. De esta manera se acordó entre ambas partes evitar los conflictos militares y se trazó entre ellas una frontera de cuatro kilómetros de ancho. Hasta el día de hoy no existe un tratado de paz que finalice con la tensa relación política entre las dos naciones.